hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver en el grano las dos herramientas que yo utilizo para encontrar hashtags para youtube las dos gratuitas pero cada una tiene sus pros y sus compras yo he probado muchas y estas dos son las mejores si conocen alguna página más y me la quieren dejar en los comentarios lo agradecería bastante la primera para encontrarla escribimos esto youtube tools está la página oficial esta página tiene muchísimas herramientas muy útiles para youtube en tools tenemos lo que os cuento youtube hashtag generator tenemos dos búsquedas al día de forma gratuita si nos suscribimos pues claro luego tenemos más pero vale dinero aquí para poner los términos relacionados con nuestro vídeo por ejemplo si el nuestro es de hacer galletas pues podríamos cocinar galletas sin gluten bueno a mí se me ha ocurrido esto entonces sólo quedaría darle al botón de generar hashtags marcamos la casilla de que no somos un robot en unos segundos ya tendremos nuestras hatas para copiar pero también podemos marcar las casillas y a la hora de darle a copy nos copian los que hemos seleccionado vale luego podemos pulsar control v y en nuestro vídeo ya y pegamos también podemos descargar se descarga en un archivo de texto aquí estaría son hatas separadas por comas y también tenemos la casilla para seleccionar todo y así copiamos o descargamos todos hasta de golpe también podemos compartir este resultado con este botón través de facebook twitter linkedin al reddit y por cierto lo he copiado a la etiqueta en lugar de la descripción bueno vamos a ver otra herramienta muy similar a esta pero con un uso ilimitado el único inconveniente es que salen anuncios a ena se llama rapid tags esta sería hacemos clic vamos a ir al botón de tiktok tags en principio esta opción está pensada para tiktok pero obviamente también nos pueden valer para youtube ponemos un título por ejemplo del vídeo aunque también vale palabras clave por ejemplo podríamos poner galletas sin gluten le damos a la lupa y nos van a aparecer ya los hatas que encontramos que son digamos los más usados le damos al botón de copiar ya vamos a youtube y pegamos y bueno además tenemos ya etiquetas para los vídeos de youtube también que funcionará de forma similar a los hatas también podemos pulsar intro en lugar de darle a la lupa y aquí tenemos los hatas si los copiamos pues los tenemos en el portapapeles separados por comas listos para pegar en el campo de las etiquetas bueno al final vamos a ver uno más hay que poner el buscadón literal tuve ranker hashtag como suena nada este es y funciona de modo similar a la anterior como visto ponemos unas cuantas palabras que puede ser título o palabras relacionadas y le damos a generar hasta y funciona igual tenemos el botón para primero para seleccionar todo y luego copiamos la selección y ya podemos pegar bueno pues nada más muchísimas gracias por la visita apoyarme con un me gusta y comentarme que os ha parecido un saludo